Música Bueno, vamos a empezar poniendo un poquito de agua en la olla para empezar a rocer el arroz con un poquito de sal vamos, una poquita de sal y después ya ponemos más sal si no hace falta ¿Qué tenemos preparado? de esta mañana maridando el pollo con un poquito de aceite, curry, pimienta y sal y lo tenemos marinado desde esta mañana ahora cuando la pasen esté calientita pues de hecho echamos el pollo y echamos la cebollita fricada que tengo que ir de conmigo con la cebollita de caldo y la leche de coco es que la leche de coco es dulce entonces hay que ir comprobando la sal ¿vale? la leche de coco es muy dulce ahora lo dejamos hervir un par de minutillos yo creo que con un par de minutitos esto está ya porque si no se nos va a cortar la leche de coco con dos casitos hay algo de sobra y le vamos a echar y le vamos a echar una pasita una pasita una de taza de la mancha porque si no va a salir el arroz muy dulce también y esto es el vino más no tiene más ciencias pues ya está el arroz con curry ¡Gracias!